Hasta por cinco minutos. Gracias. Presidenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve personas han sido asesinadas con este gobierno corrupto de López Obrador, treinta y nueve personas que tienen familia, senadora, no se burle, treinta y nueve personas que han dejado la vida porque este gobierno los encerró, no se burle, senadora, no le duele el corazón, son seres humanos que emigraron, que buscaban una mejor vida, una mejor posibilidad económica. ¿Cuántas de nosotras, cuántas de nosotros conocemos a un migrante? ¿Cuántos venimos de entidades federativas en donde muchos compañeros han tenido que emigrar? ¿Cuántos de nosotros incluso tenemos familiares migrando? ¿Cuántos? Y hoy ustedes vienen aquí a querer aprobar un punto de acuerdo que es una burla para las familias, es una burla lo que quieren aprobar, que se implementen, que se inicien procedimientos, que se revisen, que se den informes, no, por favor, es politiquería, este punto de acuerdo que ustedes están poniendo a consideración es una burla para las familias de quienes han muerto. ¿Cómo se atreven? Por favor, tengan tantita humanidad. ¿Para qué? ¿Para no tocar a sus corcholatas? ¿Para no lastimar una campaña futura posible y probablemente improbable? ¿Por qué no quieren entrar al fondo? ¿Cómo se les olvidó todo lo que prometieron? En lo que estamos en esta politiquería de debate que va a aprobar una basura. Ha muerto, ha muerto un migrante más. Hoy nos amanecimos con 38 muertes y ahorita ya hay 39. Por favor, este punto de acuerdo que están poniendo a consideración es una vergüenza. Que la Fiscalía investigue. ¡No jodan! Pues la Fiscalía tiene que investigar. Esa es su función. ¿Cómo se atreven? No sean mezquinos. Han venido aquí engañando a los mexicanos, diciendo que iban a hacer las cosas diferentes. Han venido aquí diciéndoles a los mexicanos que las cosas iban a cambiar. ¿Cuál? ¿Cuál si no aceptan ni una sola renuncia? ¿Cuál si no son capaces ni siquiera de pedir la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración? ¡Por favor! No tienen moral. No tienen ética. No tienen honorabilidad. Son una vergüenza para la lucha histórica de los derechos humanos. No se dan cuenta que por sus ambiciones de poder, hoy México es, a nivel mundial, una vergüenza en la protección de los derechos humanos. ¡Tengan tantito corazón! Oradora, ¿me permite? Un momento, por favor. ¿Con qué objeto, senador Vasconcelos? Hacer una pregunta a la senadora López Rabadán. Permítame. Senadora López Rabadán, ¿acepta una pregunta el senador Vasconcelos? El senador Vasconcelos amablemente me aceptó la vez pasada una pregunta a una servidora y, por supuesto, por reciprocidad, embajador. Tiene un minuto, senador Vasconcelos, para hacer su pregunta. Muchas gracias. Quisiera simplemente preguntarle a la senadora. Ella nos imputa 39 muertes en lo que yo considero un acto infame, puesto que nos los está imputando como si se tratase de una política de Estado. Entonces, mi pregunta es cuántos muertos hubo durante la campaña que desató de manera tan lamentable y trágica el expresidente Calderón, cuántos muertos hubo durante todos los años de la guerra sucia que los gobiernos del PRI llevaron a cabo. Quisiera nada más comparar en cuestión numérica, ya que usted menciona 39. Muchas gracias. La oradora tiene un minuto para contestar la pregunta. Un millón de muertos por COVID, señor senador, por esta basura de gobierno. Un millón de muertos por COVID. No tienen límites. Más de 140 mil asesinatos en este gobierno corrupto. No tienen límites. 39 muertes de migrantes porque este gobierno es negligente. No tienen límites. No hay punto de comparación en este gobierno corrupto, negligente, inmortal, con cualquier otro gobierno, no importando el partido político pasado. Perdón, pero esa es la verdad. No la aceptan porque no quieren dejar ustedes los privilegios. No la aceptan porque están defendiendo a sus corcholatas. Pero la verdad es que hoy México está ensangrentado y ustedes no están haciendo nada para resolverlo. Gracias, presidente.